Música Buenos días nuevamente señores, gracias por estar aquí con nosotros en La Cosa Como Es, gracias a aquellos que nos siguen por Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable, y también a ustedes amigos que están en nuestras redes sociales, en YouTube, ustedes que están en vivo comentando, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que Edith está de vacaciones, como ya les había comentado, falta poquito, pero ella regresará. Señores, y en el día de hoy nosotros vamos a hablar de temas, indiscutiblemente tenemos que hablar del aspecto de la naturaleza, el terremoto en Haití, las aguas de Grace durante el fin de semana, el paso de la depresión tropical Grace en nuestro país, es indiscutible que son muchos los temas que vamos a abordar en ese sentido, pero también vamos a hablar de lactancia. Recordemos que estamos en el mes de la lactancia y para ello tenemos una entrevista muy interesante para cada uno de ustedes con Aurelina Esteves, quien es de la organización Pro Lactar RD. Nosotros durante el fin de semana pudimos ver, estábamos inmersos en dos aspectos, Haití con el terremoto, donde hasta ahora hay más de 1.400 personas fallecidas, más de 6.000 personas heridas, no sabemos todavía el número de desaparecidos, entonces, y es una situación muy crítica la que se está viviendo allá con el tema de los hospitales. En tanto que en República Dominicana nosotros tenemos el aspecto de las lluvias de Grace, que dejaron mucha agua, el sur fue muy afectado, de hecho en la mañana de hoy tenemos reportes de comunidades incomunicadas, como es el caso de la provincia Bauruco e Independencia, donde entre Neiva y Tuvergé hay pequeños, hubo derrumbe de un puente, también el río en Mella se desbordó, o sea, es una serie de aspectos que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. También tenemos una conversación con Gloria Ceballos, que nos va a explicar cómo están las condiciones del tiempo y qué tenemos que esperar en esta semana. Nos vamos a una pausa, señores, regresamos en breve, gracias por estar ahí con nosotros. ¡Gracias!